Miren, esto es algo que me hubiese encantado de tener cuando yo era niño Estas cosas no existían Es un robot programable de Lego En el vlog anterior dije que quería hacer dos videos a la semana Y no lo logré No lo logré Es que he pasado demasiadas cosas, ya estoy en otro lugar Sobre todo con el lanzamiento del podcast Estuve haciendo muchas cosas Todo lo que quiero es tratar de ponerme al día lo más rápido posible Y quiero contarte todas las cosas que he hecho Bueno, volvamos a Malta El lugar donde yo estaba hace dos semanas Porque fui invitado a dictar un taller sobre creación de videos Para comunicación científica Y algunas de las cosas que hice en Malta Dentro de las muchas cosas que hice en Malta Por ejemplo, manejé un auto al otro lado En Malta manejan al otro lado El otro lado, el auto Silvia está en la cámara Muy buen trabajo de cámara Por lo que veo ahora Gracias Y bueno, tengo que decirte que en mis videos cuando se habla inglés Siempre o casi siempre Yo dejo subtítulos O sea, cuando lo que se dice en inglés es importante para poder entender el video Van a ver subtítulos Si no están es porque no es tan importante para entender el video Subtítulos Aquí O acá Y también fuimos a escalar Pero había mucha gente Entonces vinimos a escalar acá Y está lleno de gente Y están pensando ¿Qué vamos a hacer? Y yo escalé En roca Nunca pensé que podía hacerlo Y llegar tan alto Llegué bastante alto Así que Estoy contento Y bueno, volviendo a la ciencia y la astronomía También fui a visitar Lo que están haciendo en la Universidad de Malta En los diferentes laboratorios Es muy interesante lo que están haciendo Y yo quiero compartirlo contigo Hoy día estoy aquí en la Universidad de Malta Y vamos a visitar algunas cosas bien interesantes Así que acompáñenme ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Por qué estás ríos? ¡Para! Me hicieron un recorrido por el laboratorio de sistemas de control O algo así Y robótica ¡Robótica! En esta laboratoria Hacemos principalmente trabajo en sistemas de control Y robótica Este es un robot Oh, un botón Parece un robot o no? Esto es algo que me hubiese encantado de tener cuando yo era niño Estas cosas no existían Es un robot programable de Lego Miren, aquí está lo que está viendo el robot ¿Cómo se puede hacer el robot? No 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 Voy a controlar el mouse con el mouse con los ojos y jugar un juego Calibro Calibro Puedes mover el mouse con el mouse con el mouse ¿Estás cansado de este juego? ¿Estás viendo el mouse con el mouse con el mouse con el mouse con el mouse? Pues eventualmente tendré que diseñar un nuevo ¿Cuánto tiempo has trabajado en esto? Son 7 años 7 años Miren, no hay nada ahí, no se ve nada, es rojo, pero con infrarrojo se puede ver Que emite, pero uno no lo ve, ah, en esta cámara se ve También vi un laboratorio en una van, un laboratorio para medir la calidad del aire En una van, un laboratorio en una van Ok, ¿dónde vamos ahora? Vamos a la van en la que tengo toda la instrumentación para medir la calidad de aire Para medir la calidad del aire, ¿interesante o no? Así que si, guay Hace mucho frío aquí adentro, por todos los instrumentos Gracias Gracias Bueno, yo les quiero agradecer enormemente a todos los que dejaron comentarios en el video anterior Muchas gracias, gracias por comentar, por estar conmigo, por acompañarme en esto Y por ayudarme a mejorar, porque lo que yo quiero con esto siempre es tratar de mejorar Así que deja comentarios aquí abajo y respondo todo lo que ustedes me pregunten No solo astronomía Se vienen cosas interesantes, eh He grabado hartas cosas entretenidas que no te puedo mostrar porque todavía tengo que llegar a este momento ¿Dónde estoy aquí? Que tampoco te he dicho dónde estoy Me están invitando cosas bien interesantes, así que Pero tengo que actualizarme, tengo que llegar al momento Tengo que llegar aquí También aproveché de grabar muchos episodios para el podcast en inglés Porque claro, la gente no habla español en la Universidad de Malta Grabé para el podcast en inglés, que va a estar aquí Escúchalo, también en la descripción voy a dejar el enlace al podcast en inglés Si sabes inglés, te recomiendo que lo escuches Si no, compártelo Eso Ya, aquí estoy en la Universidad de Malta Poniendo todo listo como corresponde para grabar un episodio del podcast en inglés Porque aquí no hablan español en inglés Así que... Ah, no, no, no Está funcionando todos Aquí voy a hacer otro episodio del podcast en inglés ¿Estás nerviosa? No Vamos a hablar de astronomía y cosas bien interesantes Ok, la entrevista terminó ¿Qué piensas? Es muy agradable hablar con ti Me gusta hablar sobre mi Ph.D. y realmente espero que te guste Sí, es muy bueno, hay muchas cosas ahí Ok, muchas gracias Gracias Yo hago esto para motivar Y me encanta cuando de alguna forma se motiva para la astronomía o para otras cosas Yo soy feliz Por ejemplo, motive a Javier Santolalla a partir de su propio vlog Aquí entre nosotros lo estoy incentivando para que haga un vlog Ay, 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 sí Sí, y me está convenciendo, es lo peor Cuando yo digo vlog es con V Porque es de video vlog No es con vlog de escritura, es de video Vlog Suena distinto, vlog Motive a Javier a hacer eso Y ahora motive a otra persona a hacer su propio vlog Daniel, voy a vincular tu vlog en todas partes Va a aparecer aquí arriba Va a estar en la descripción Si les gustan las cámaras, si les gusta el audiovisual y la gente atrasada Vean su vlog Bueno, y la razón por la cual yo fui a Malta Bueno, además de compartir con mi amiga Silvia Era para dictar un taller Que se llama How to create engaging science videos Cómo crear videos científicos atractivos Llegué temprano porque aquí voy a hacer un workshop Esperemos que esté bueno Y aquí tempranito Porque tengo que preparar todas las cosas Y aquí estamos ordenando todo Y le fue muy bien ese workshop Había harta gente Y quiero mostrarte el video que creamos La grabación durante el workshop La edición la hicimos en conjunto Y este es el resultado Espero que te guste ¡Hola Finch! ¡Hola! Esta es la zmienia Me prometo Me encanta cuando gente que está en el mundo de la ciencia Quiere comunicar lo que hacen de una forma diferente Y si yo los puedo ayudar, yo soy feliz Continúa este viaje, son las 7 de la mañana Y estoy en el paradero aquí Esperando para viajar a Holanda A Holanda Hay veces que yo prefiero tomar el transporte público en vez de un taxi Porque son caros hacia el aeropuerto Ahí dice que pasa a las 7.13 No llega ¿Cómo llega al aeropuerto? Y a una persona que pasó por aquí me acaba de decir que este paradero no está funcionando Y los buses paran en otro lugar y ya pasó la hora y ya perdí el bus Y yo ayer miré el sitio web La persona del Airbnb también lo miró Me dijo este paradero en la web de transporte público de Maltas Dicen que aquí tengo que esperar el bus ¡No! 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 ¡No!